Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, esta fase de cambios. Cambios donde la situación pandémica que hemos vivido se mezcla con también la distribución tecnológica, la implementación de una serie de cambios. No sé si hablar yo de ingeniería social porque hay toda una serie de términos que están empezando a divulgarse a nivel social y lo estamos asumiendo como normales sin cuestionarlos. Y aquí quiero hacer, bueno, realizaré una serie de entregas de vídeos acerca de estas terminologías, tratando también de cuestionarla y ver de qué se trata. Al igual que te hablé en otro vídeo de lo que se entiende por nueva normalidad y esa sensación distópica asociada a ese término, a ese término, sí, a esos términos, te hablaré en este vídeo acerca de otro elemento que es cuanto menos cuestionable, el tema del distanciamiento social. ¿Qué es esto del distanciamiento social? Hemos iniciado a utilizarlo y tal y cual, pero ¿te has parado en pensar distanciamiento social? Lo que significa a nivel semántico y cómo lo estamos aplicando, ¿no? Claro, si por distanciamiento social entendemos que cuando nos vemos con alguien tenemos que estar a una distancia de menos un metro y medio, dos metros y no tenemos mascarilla, no sé de qué distanciamiento social estamos hablando. Ese más bien es distanciamiento físico. Pero, claro, hablar de distanciamiento social significa rescindir relaciones, cortar con determinados hilos, con determinadas conexiones con otras personas, reducir la frecuencia de contacto no físico, sino social con las personas, ¿no? Reducir nuestras interacciones. Ese es distanciamiento social. Por lo tanto, claro, nos tratan de inculcarnos un término que en cuanto a la semántica no es asociable al tipo de hábitos que deberíamos de estar asumiendo, salvo que, de alguna manera, se quiere iniciar con esta terminología para llegar quién sabe a qué, ¿no? Yo más que distanciamiento social lo llamaría distanciamiento antisocial. Esta, quizás, es la terminología, es otra terminología que podríamos utilizar para entender y darnos a entender a nosotros mismos que estamos en una situación excepcional, que esa situación excepcional no la debemos de normalizar, sino que la debemos de, digamos, de mantener como excepcional y, por supuesto, que sea transitoria y temporal. Bien, en la medida en la que hablamos de distanciamiento antisocial, estamos siendo más conscientes de que estar a un metro y media, dos metros, no es un hábito social, digamos, sano, sino que tiene más bien que ver con determinada paranoia, con determinados... bueno, con determinada medida de seguridad en este caso, pero que en unas situaciones donde el riesgo no existe, esto sería más bien una manera de relacionarse más obsesivo-compulsiva que una manera saludable, ¿no? Por tanto, hemos de entender que estamos ante una excepcionalidad, hemos de entender que esa excepcionalidad es transitoria y que dentro de esa transitoriedad, mientras el riesgo está presente, por supuesto, es bueno actuar de esa manera, pero que es distanciamiento físico. Y si esto se mantiene incluso ante la, digamos, ausencia de ese riesgo, más que de distanciamiento social, entonces deberíamos estar diciendo que hemos caído, hemos convertido todo esto en un distanciamiento antisocial. Bien, eso por lo menos es lo que opino yo, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú, que lo indicaras en los comentarios de abajo. ¿Te gusta el término distanciamiento social? ¿Crees que está bien, que es apropiado hablar de ello? ¿Crees que deberíamos hablar más bien del distanciamiento físico? ¿Deberíamos de iniciar a decirnos a nosotros mismos de que es más bien un distanciamiento antisocial y que esto ha de ser temporal y ha de ser transitorio? Sí que me gustaría que lo indicaras en los comentarios, en la caja de comentarios de abajo. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita a este canal, que te suscribas porque van a salir más vídeos como este. Bien, con esto es todo, entonces nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!